¿Ya estamos grabando? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, pues, para comentarles, dar un aviso importante para nosotros, que no vamos a poder asistir a la Consum Gadget. Yo sé que muchas personas estaban pensando, pues, vernos ahí, saludarnos. Varios, varios me escribieron que ahí nos veíamos. Sin embargo, hubo muchas razones por las cuales tomamos la decisión desde hace dos días de no presentarnos en la Consum Gadget. Tuvimos que cancelar. Tuvimos que cancelar dos días antes. Fueron varios motivos. Recuerdo una amiga de Venezuela que alguna vez me dijo, tú haz los planes que quieras y Dios se va a reír de ellos. Se va a reír de ellos. Entonces, algo así nos pasó. No hubieron las condiciones ni la certeza de que pudiéramos ir desde Puebla. Hacia allá. Y bueno, estábamos listos. Estábamos listos para llevar esta chulada. Esta chulada que suena impresionantemente bien. Y bueno, no la pudimos llevar. La amplificada de audífonos. Y bueno, nada más comentarles algunos detallitos de por qué tomamos la decisión. Primero, estoy enfermo. Me enfermé. Y bueno, es complicado tener un viaje en esas condiciones. Segunda. La semana pasada hubo un bloqueo en la autopista México-Puebla. De hecho, todas las salidas de Puebla. Todas las salidas de Puebla hacia el Distrito Federal, hacia la Ciudad de México, se bloquearon. Entonces, no había certeza de que nosotros pudiéramos llegar. Y no había certeza de que pudiéramos regresar a Puebla. Hubieron personas que se quedaron paradas tres días, cuatro días. Que gente le estuvo, personas le tuvieron que llevar comida. Porque se quedaron paradas por ese bloqueo que hubo en la carretera. Y bueno, esa es una de las cuestiones que el viernes estábamos por decidir ir. Pero seguía el bloqueo. Y bueno, entonces al final dijimos, ¿sabes qué? No tengo la certeza de regresar. Y también, derivado de este problema, es que varios materiales de fabricación no llegaron a tiempo. Varias cosas que teníamos planeadas, que se habían pedido para que llegaran esta semana, no llegaron a tiempo. Llegaron antier y llegaron ayer. Y pues tratamos de imprimirle la velocidad suficiente para poder avanzar y recuperar ese tiempo. Pero también, uno de nuestros valores y principios que tenemos en este lugar es hacer las cosas bien. Y como dice el dicho también, rápido y bien, no ha habido quien. Entonces dijimos, a ver, espérenos. No vamos a hacer las cosas a la carrera. Vamos a hacer las cosas con el tiempo. Y sobre todo, conocen a Luis Levy, el empeño y la dedicación que le imprime a lo que hace. Entonces, andar haciendo las cosas a la carrera. Y como son cosas hechas a mano. Y como son cosas hechas a mano, hacerlas a la prisa, dijimos, no. Así no. Y entonces, preferimos esperarnos para la siguiente con Sam. Sí, incluso, perdón, de algunos de los componentes, los insumos que nos iban a llegar, podríamos haber tomado la decisión de comprar algo por acá cerca de otra calidad. Y dijimos, no. O sea, no se va a sacrificar nada de calidad, ni por la prisa, ni porque no llegaran los componentes. Entonces, qué lástima. Que digo, sobre todo el amplificador de audífonos. Sí. El amplificador de audífonos que suena precioso, con una potencia increíble. Pero, pues no nos íbamos a arriesgar a entregar un producto hecho a la carrera. A mano, pero a la carrera. A la carrera, así es. Entonces, decidimos mejor no correr riesgos. Y, este. Pero seguimos en todo este. Y, bueno, en el tema de Crino, pues seguimos, este, estamos aquí. Seguimos avanzando. Vamos a grabar unos videos en unos momentos sobre las bocinas y el amplificador de audífonos para que lo vean. Y, bueno, también lo de tu viaje. Sí. También tengo un viaje personal inaplazable. Más adelante les daré los datos. Pero mañana me voy a la ciudad de Monterrey. Me voy toda la semana. Y era inaplazable. Entonces, el riesgo de no llegar era importante. Y por eso se tomaba la decisión de cancelar todo. Desde hace varios días. Y es que se juntó todo en la fecha. Cuando estaba el bloqueo todavía. Entonces, bueno, pues se toma la decisión de no llegar. Nada más ahorita estoy como los perritos así tristes viendo los videos de la Consum Gadget que están bajando. Pero, bueno, ya vendrá otra oportunidad. Ya vendrá otro día con entusiasmo y con alegría de estar con ustedes compartiendo esta bonita afición de lo que es el audio. Bueno, así de rapidito. Le vamos a hacer una prueba sonora a las bocinas de crino y como catador del sonido nuestro buen Luis Levy que es quien las fabrica quien las ensambla y que le imprime todo, todo, todo su esfuerzo y cariño para que queden esas bocinas lo mejor posible para que ustedes disfruten de la calidad musical. Esta es la bocina. Materiales de 18 milímetros de espesor Twitter de polímero 30 centímetros de profundidad Bafle sellado A ver qué tal. Le voy a quitar el micrófono para que... Me voy a quitar el micrófono para que se pueda apreciar pues cómo se escuchan con el micrófono en el celular a ver qué tanto se puede captar la presencia que dan estas bocinas. Ahí les va. Ahí te va Luis. Venga. Oye eso. Namás. ¡Gracias! 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 Entonces, nos vemos en la siguiente con Sam Gadget. ¡Hasta luego!